En el video del día de hoy, jugaré Gartipol con este youtuber En el cual deberemos escribir una palabra que será dibujada por otro jugador Luego escribir lo que opinamos de un dibujo y así sucesivamente Es momento de sacar mi Don Da Vinci Si ya te la sabes ranita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta quien es tu artista y dibujo favorito Ahora si, comenzamos Y bueno, aquí estamos de nuevamente en Gartipol con estos papus Estamos con Catanuncia ¡Adiós, satana! ¿Por qué hablo Dani? No lo sé, no lo sé No sé, que he callado, que he callado No, no, voy a cantar a la señora Vinci El Dani Pero estamos con también, con Don Panchiro Estamos con Panchiro Pero ¿por qué hablan otro que no es? Ahora todos vamos a hablar cuando le ponen a otro Vale Estamos con Raptor ¡Túlec! Alesa Milaneza Nadie se habló Nadie se habló Nadie se habló Nadie me hizo la broma Me dejaron, vamos Hola, soy yo Bueno, soy yo, hola Estamos con Soy Dano Ubu ¿Spartuny Di Caprio? ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo están? ¿Di Caprio? ¿Y aún así? ¿Qué es el papi de los papis? El Capi Play Bueno, chicos, ya se las saben Vamos a dibujar El dibujo va a pasar en otra persona Y así sucesivamente, ¿vale? Así que lo voy a empezar Lo voy a empezar en 3 ¡Qué bien, señora! ¡Dos! ¡Uno! ¡A pasarle! ¡Ok! Vamos a escribir una frase Una frase ¿Qué puede ser de frase? ¿Qué podría ser? ¡Oh! Ok, vamos a meter Como siempre, Katana Anda chipeando mucho a Espartor Voy a poner a señorita Katana Espía A Raptor y a Esparta Sí, sí, sí Espía A Raptor Y a Esparta ¡Sí! ¡Chau, no está Katana! Espía a Raptor y a Esparta ¡Ay! Sí, 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 sí Yo quiero ver eso de un caso ¡Uy! Parece ser que ya los demás Han puesto su título Y vamos a ver Que nos toca Que dibujar Ok Ahora sí Me toca Fran el Dios Y Guerrero Chambiador ¡Ojito, ojito! Francisco el Guerrero Chambiador ¿Qué podemos hacer? Mmm... Tengo una idea ¿Y si hacemos a Francisco Con una capa Así como de superhéroe Y con una pala de Minecraft? ¡Ah, sí, sí, sí! A ver Entonces empezamos a hacerle aquí Como su cabecita Vamos a hacerle aquí Como su suéter A ver aquí Eso Le hacemos los cuernitos de dragón Que él tiene Eso Para que se diferencie aquí Francisco Aquí un poquitico de detalle Bueno, sin detalle Sin detalle Ahora vamos a ponerle esta mano Así como que va a tener la pala Vale Ahí está Le hacemos Ok Comenzamos aquí Le hacemos los piecitos Ahí está El otro piecito Vale Y esta mano va a estar en la cinturita Claro que sí Así Y aquí voy a hacerle Pues la pala Vamos a hacerle una pala aquí Y le hacemos aquí así Ahí Y una pala Tenemos aquí Una pala Aunque bueno No sé si esto parezca una pala Pero Espero que sí Le hacemos ahora sí La capita así como de superhéroe Ahí está Como es el guerrero Chambiador Y aquí va a estar como encima De una roquita Mira, ahí está La roquita Ahí Claro que sí No, hombre El tremendísimo Panchis Vale El cabellito Le hacemos la carita de Muñaño Ahí como así Está perfecto Vale Le hacemos los detallitos Que él tiene Tiene aquí Tiene una cola de dragón Vale Y solamente falta colorear Vamos a hacerlo de color Este Y rosadito aquí Vale Los cuernos son de color grisecito La cava ¿Qué color puede ser la cava? Vamos a ponerla verde Ahí está El guerrero chambiador Le ponemos aquí el color Cabello De la cara Y la pala Pues ya está ¿Vale? Ay, me faltó la cola Claro que sí La colita La colita Aquí Y este color Acá Listo Ya quedó nuestro guerrero Chambiador Ahora para ponerle Un poco más de detalle Ya que tenemos tiempo Pongámosle aquí un cielito Así todo bonito Ahí está el cielo La roca la podemos colorear Ahora solamente falta detalle Podemos hacerle pajaritos Por aquí Perdón si no sé hacer pajaritos Parece en una seme Pero pues así me enseñaron a mí Ahí está Míralo No, 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 no Qué firmeza Qué figura El tremendo guerrero Chambiador Claro que sí Uy, me faltó aquí A ver Listo Ahora sí Aquí he dado Nuestro panchiro No, quedó Epicardo Quiero ver Qué es lo que han dibujado Los demás Y vamos a darle A hecho Ok El tiempo se está acabando Y pasamos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Se supone que esto soy yo? Pero qué feo ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo? No Está súper fea Mi cara no es así Yo soy más guapo ¿Y por qué estoy comiendo una pizza? ¡Y estoy gordo! ¡Jope! A ver Creo que es Kaplay Hermoso Aunque no parezco para nada hermoso Pero voy a ponerle hermoso A ver si me dibujan hermoso Kaplay hermoso Gordito Porque estoy gordito Comiendo Una rica Pizza Claro que sí Una rica pizza Kaplay hermoso Porque soy hermoso Esto ignoró Esto es pura belleza ¿Ok? Es pura belleza Comiendo una pizza Y vamos a darle ¡Hecho! De verdad No sé quién hizo esto Pero esto está súper feo Neta Neta que no me gustó Ok Pasamos al siguiente Rato le robó Las tremendas curvas A la Lessie ¿Cómo? Rato le robó Las tremendas curvas A la Lessie What the fuck Ok Entonces Mmm Podemos hacer Una idea Y podría ser El rato caderón Y a Lessie Todo goldito ¿No? Porque pues Rato le robó La figura A ver Entonces Vamos a hacer A rato Vamos a hacerle aquí La cabecita El cabellito Aquí Tiene aquí Hay que hacer La pijama de reptil Vale Aquí su pijama de reptil Y vamos a hacerle Un cuerpazo Hermano Hay que hacerle un cuerpazo Aquí la manito así La manito así Y ahora sí Y ahora sí El cuerpazo El cuerpazo de raptor Tiene que estar así Súper Súper delgadito Y aquí las piernas Claro que sí Ahí Vamos a ponerle pompitas Le robó también Las pompitas Hermano Ahí están Luego las pompas Vale Entonces el raptor Va a estar Con la carita así Y tirando un besito Ahí está raptor Vale Aunque bueno No parece raptor Aún no Pero solamente falta Colorearlo Porque raptor Es puro rojo Le pintamos la cara Le pintamos aquí El cabellito Cafecito No falta hacer Los detalles De ratir Los detalles Aquí así Tiene esto Tiene esto También hay que hacer Los pinchitos Que tiene por aquí Para que se vean Más que el raptor Ahí Y la cola No sé dónde poner la cola Vale Voy a ponerla aquí Ahora solamente Queda faltando Alexi Vamos a empezarlo A hacer aquí Vale Ok A la Alexi Vamos a empezarlo A hacerla aquí Aquí súper triste Vamos a hacerlo Aquí así Así todo goldito Hay que hacerlo Hay que hacerlo todo goldito Ahí mira Mira qué bonito Está panchón Está todo panchuchito Voy a hacerlo aquí Voy a hacerlo así Con esas manitas así Como si estuviera Pidiéndole a raptor De que le devuelva la figura De hecho Voy a ponerle una frase Pongámosle así Y pongámosle Los ojos así Mira Ahora lo ponemos llorando Vamos a ponerlo aquí Como si estuviera llorando El Alexi Porque le robó la figura Le hacemos más detallito Aquí en las orejas Le hacemos acá Aunque no parece Alexi Pero Ah Le falta su hermoso collar El collar que representa A Alexi Claro que sí Vale aquí Y listo Ahora sí es Alexi hermano Alexi sí que sí Unos colmillitos Y listo Y pues ya no hay nada Que pintar a Alexi Porque el Alexi es blanco Y vamos a ponerle la frase Vamos a poner aquí la frase Así Y ahora vamos a ponerle la frase Aquí Que va a decir el Alexi Vale vamos a ponerle aquí Va a ponerle aquí Vale vamos a colocarle Raptor Entrégame Mi figura Raptor Entrégame mi figura Claro que sí Ahí está Ya está acabadísimo El Alexi Vamos a hacerle aquí un ombliguito Para que se vea que está goldito Y ya está Eh podemos Mientras que tenemos más tiempo Podemos hacerle los detalles Con más detalles a la Alexi Por ejemplo Él tiene las orejas aquí Como más grisáceas Aquí un poquito Aquí otro Aunque perdón Si me estoy pasando un poco Pero bueno Vale ya queda poco tiempo Aquí las patitas Coloquémosle Esto Esto aquí Y ya está El Alexi está todo goldito Y el rato pues está Fino Fino Maravilla Porque le robó O sea Le robó la figura A Alexi Ahora todos lo quieren A él De su papucho Claro que sí Pongámosle blanquito Aquí como para que esté Villando las nalguitas Ahí está Ahí merito Y garritas De De aquí Garritas Garritas En su En su En su trajecito Vale Vale Y ya está Guau Quedó perfectísimo Y vamos a darle Hecho Y a esperar que se acabe El tiempo Para seguir Con los dibujos Vale El tiempo se acaba Y ok Y ahora ¿Qué es esto hermano? ¿Se supone que soy Dani? Hermano Esto parece un Pokémon Me parece una cosa rara Mira Tiene la pierna aquí Dividida Tan extraño Le están tirando dinero Hermano ¿Y esto qué es? ¿Se supone que es una luz? Pero no manches El Dani Bailando en un tubo Ok Bueno Supongo que es Dani Entonces vamos a poner aquí Dani Bailando Y le tiran billetes Ahora sí Ahora sí Vale Quedó así Ok Ha quedado como Dani Bailando en el tubo Y le tiran billetes 7W7 Es que mira loco La cara de felicidad De ese trabajo Está 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 goti Está goti Ok Se acaba Se acaba el tiempo Le damos hecho Y a esperar Vale Empieza la otra ronda Dice Esparta golpeando intrafamiliarmente A rato Con una biblia ¿Qué? ¿Por qué? Esparta golpeando intrafamiliarmente No No puede ser Loco El rato no quiso leer la biblia Jope Bueno A ver ¿Cómo le hacemos esto? Vamos a hacer al Esparta Primero que todo Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo Está enojado ¿No? Porque le va a golpear con una biblia al raptor Entonces vamos a hacerle aquí Hay que hacerle aquí el gorrito Que él tiene El azulito Vale Ok Hacemos aquí su cuerpo Ahí Y le hacemos una mano Aquí Como si estuviera golpeándolo Ahí Dos manitos Lo hacemos aquí Y los pantalones Ahí Eso Ahora lo coloreamos Esto es azul Se vio Él tiene un simbolito aquí Vale Ahora sí Puro azul Y estos pantalones son grises Y la S Obviamente de Esparta Azulita Claro que sí Creo que le coloreamos la cara Las manos Y ahora va a tener una biblia en la mano A ver Vamos a hacerle la biblia A ver Vamos a hacerle la biblia Aquí va a tener la biblia del nuevo sagrado rostro Ok Aquí Ok Lo hacemos acá Vale Y una cruz Ahí Una crucecita Para que eso note que es la biblia ¿Ya? Y ahora raptor va a estar aquí golpeado Voy a ponerle que está como con la cabeza sumida Ahí Voy a ponerle los ojos distintos Así como golpeado Y gritando Vale Ahí está gritando Y ahora Su gorrito Ahora le falta su pijama de reptil Ok Ahí está Oh Y si lo hacemos como que esté cayendo A ver Vamos a ver si nos sale Ahí Le colocamos una mano por acá Vamos a hacerle la pierna Bueno Esto Esto está muy raro Pero no parece raro Es que tiene tremenda cabezota Y las manos son chiquitas Y los pies Jope Perdónenme No sé dibujar mucho Pero espero que mis dibujos Gane este torneo Este concurso No sé que es lo que estamos haciendo La verdad Así que bueno Hacemos los detallitos de raptor Aquí Aquí los pinchitos Lo pintamos de rojito Ahí está Ahí Nos queda faltando su cabellito Lo pintamos color marroncito Color marroncito Color piel aquí Y ahora le hacemos los ojos Pues Distinto Vale Raptor tiene dos ojos distintos Entonces aquí rojito Y le hacemos aquí Amarillito Así Vale Está golpeado por Esparta 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 está calvo Voy a dejarlo calvo hermano Voy a hacerle Voy a hacerle un pelito Aquí como de teletube Está súper chistoso hermano Y vamos a hacerle así Está 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 chistosísimo A ver Vamos a ver si se entiende Yo Yo por mí Yo lo entiendo Ok no 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 Era color Era color verde aquí Ay 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 Casi 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 la lío Vale Ahí está Y la biblia La podemos pintar ¿No? Aquí Colorcito así De esto Y a ver Si existe otro color Vale Ahí quedó la biblia Hecho Ahí está Nuestro queridísimo dibujo De Esparta Golpeando con la biblia A Raptor Y bueno Está calvo Esparta siempre es calvo Así que Ni modo Ni que me vaya a criticar Ok Vamos a esperar A que se acabe el tiempo Vamos a ver el siguiente dibujo Y vamos a reaccionar Finalmente Vale Y Ok ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Por qué Francisco Y Alexis Están pintados Las bocas What the fuck Y el Alexis Tiene Tiene aquí Como pestañitas ¿Qué pedo? ¿Acaso se Se pintaron Como divas O son payasos? Es que no sé Hermano A ver Vamos a escribir Primero Alexis y Francisco Alexis Y Francisco No sé si ponerle Payaso o diva Bueno Se maquillan Como unas divas Listo Ahora sí quedó hecho Pues es que No sé Si es payaso Si son divas Escríbanmelo en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? Si son divas O un payaso Para mí Son como payasitos O sea La Lessie Pues ya tiene la cara de payaso Y el Francisco Pues ya tiene Pues bueno Ahora sí está buenote Está toda una diva Hermano Ya con esto Vamos a completar el karty Solamente faltan Las reacciones De los chicos A los dibujos Y ustedes van a seleccionar Quién es el mejor artista Y el mejor dibujo ¡Woo! Ya se acabó esto Así que me voy a desmutear Y vamos a empezar ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo les fue? ¡Hey! ¿Qué onda, carnal? ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Bailestísimo! ¡He dibujado increíble! Hay unos dibujos muy, muy bonitos Y otros muy, muy, muy raros Pero... ¡No más las más locas! ¡Todo bien! ¡No nos juzgues, hermano! ¡Es que me traje, tengo su destino! Vale, vamos a empezar Y comenzamos con mi primera frase A ver... Era... ¡Señorita Katana Espía al Rattor y a Sparta! ¡Oye! ¡Por qué se me ha dibujado! ¡Y le toca a ella! ¡Vamos a mostrarlo y... ¡No! 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 ¡Ya paren, por favor! ¡Ya paren! ¡Ya paren! ¡Qué cañones! ¡No! ¡No puede ser! ¡No quiero ver esto! ¡No quiero ver esto! ¡Ah, veo! Vale, soy Dari... Esparta y Rattor me saben que están enojadas ¿Y? Es... ¿Pardón? ¡A mí me llegó! ¡No puedo! ¡A mí me llegó este! ¡Sí dibujé la Esparta la Rattor en miércoles! ¡Hermano! ¡Son dos calpitos! ¿Y esta es Katana? ¡Qué raro! Es que no... No se va a dibujar a Katana ¡Hermano! ¡Rattor y Esparta compartirlo! ¡No va a avanzar! ¡Me caben! ¡Hermano! ¡Vamos a seguir! ¡Mejor quítalo! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Con Katana! Dice... ¡Rattor y Esparta se casan! ¡Oh my God! ¡Ok! ¡Oh my God! ¡Del beso hubo casamiento! ¡A ver! ¡Aaaah! ¡Tío! ¿Qué es eso? ¡Se tiene un maldito! ¿Qué está pasando ahí? ¡Soy los manillos hermano! ¿Por qué? ¡Soy los manillos! ¡Soy los manillos! ¡Hermano! ¡Pareces muy galletas! A ver... ¡Sparta y Rattos! ¡Calfos en el altar! ¡Apunté a casarte! ¿Cómo? ¡Este es Sparty Winty! ¡Este es Sparty Winty! ¡Este es Sparty Winty! ¡Hermano! ¡Presúntete! ¡Hermano! ¿Qué es lo que le pasó en el ojo? ¡Sigue está roncado! ¡No importa! ¡Pareces un teletui! ¡What? Bueno, vamos a ver... ¡Ey! ¡Este me llegó! ¡Este sí me representa! ¡Ahí está! ¡Ya, amigo! ¡Arruinaron la boda, Raptor! ¡¿Qué me haces un pelo?! ¡¿Qué pasa?! ¡Ese fue lo que me llevó a mí?! ¡Ese fue lo que me llevó a mí?! ¡Hermano! ¡No tiene sentido! ¡Hermano! ¡El peli de Spartan se sintió! ¡Este está me lo que estoy jugando! ¡Ganada! ¡Este está se sintiendo! ¡¿Qué?! ¡Esparta se sintiendo rato! ¡Es increíble como el cabelito de Spartan estuvo, hermano! ¡Vamos a continuar! ¡¿Qué es eso?! ¡Don Panchiró! ¡A ver! ¡Dani en su chamba nocturna! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Hermano, me están exponiendo en este juego! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Vamos un atacante escurrik! ¡Gracias a Diciens! ¡El bombero están por activo para él! ¡No chocolate! ¡No señoras, yo no lo aprecio! ¡El bombero! ¡Dani en su trabajo nocturo! ¡No lo sé hermano! A ver... ¡Estaba peloticano para el trabajo! ¡Ese bombero está muy raro! ¡Es la arbitraria! ¡Ya que si clasifica! ¡Claro! A ver voy yo! ¡Dani bailando en el tubo! ¡Madre! ¡Qué bombero! ¡Qué bombero! ¡Bombero! a la y bien mueve el bus y está perrísimo yo también le he que chico quien te miraría dani te llevas todo el miedo el rey del perreo ganando millones uy papá continuamos con rato a ver rato que nos preparas rato con el perro culazo de alecho que que hombre para los que le robó el perro loco que esta pasando ahi a ver rato le robó las tremendas curvas a la lexi ah vale se me llego a mi a ver hermano que es eso le robó la figura lo dejo panchon que asco a la lexi envidiando el tremendo culpazo que tiene rato el rato como una pata a mi me llego a esa cosa porque se esta cagando en la lexi no lo se el rato el rato con su trajecito de baño hermano asi estoy yo despues del gimnasio no 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 el de daño la peca como que tarda no aquí el mejor dibujo va ganando daños ahora A ver que nos prepara Don Pancho, Capley y Gordito comiendo pizza Mi hermano ¿Y esa nueva receta que es? No, la amiga loca era bien seria Bueno Bueno, está decente, está bonito El que me fue se mantuvo Se mantuvo A Capley se le fue la mano con las pizzas Bueno A ver, llegó Llegó toda la frase, así que está perfecto Estuvo bien, estuvo bien Soy Dano A ver, ¿qué nos dices tú? Francisco, a Lessi, que a veces comiencen en chicas No me dio tiempo, ese dibujo muy complejo No me dio tiempo Hermano, que no se ha bailado No, a Lessi A Lessi, ¿qué te pasó, loco? Me estoy sufriendo Vaya, viva, eh Francisco y a Lessi son unas Francisco y a Lessi son unas hermosas damas maquilladas No, 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 no Porque soy como un payaso Hermano Parecen unos píteres, loco Son unos Muppets Hermano, que feo He adivinado la frase He adivinado la frase, creo A ver, a ver la frase Francisco y a Lessi Con pintalabios A ver, a ver La verdad es que el dibujo me pareció muy feo Y yo me hice con un Eh, está bonito Aquí, aquí dudé No sé si, aquí dudé No sé si eran payasos o eran divas Hermano, pero me decidí por las divas A Lessi, para el dibujo Se batuvo, se batuvo Bien, gracias, hermano Con popular opinión me dejó por el mejor Estuvo muy gotido No, no Estuvo gotido Yo tengo cara de matenme, güey Vale Hay que matar a ese tipo Y finalizamos con Espartuni Eh, a ver, a ver Fran, el dios El guerrero chambeador Uy, el Fran Ahí está El guerrero Eh, agarrada la pala A ver, tú deja de jugar Ahí está, hermano A ver, lo patio Francis, el rey de los chambeadores Eh, se mantiene, se mantiene Pero qué significa ser el rey de los chambeadores A ver A ver, la chambe se fue Querente a McDonald's Está bien, está bien Compró a McDonald's, hermano FranVae traje a su primera chamba En el McDonald's Ah, bueno A ver No, amigo No me alcanzó el tiempo No me alcanzó el tiempo No me alcanzó el tiempo Esa muchacha está sufriendo en el trabajo Con la chamba y le encontró la chamba Tiene cara de caminar Que no puedes comer en el McDonald's Francisco obligando a la chamba Jove No, tres tremendísimos dibujos Sí, se mantuvo los tres últimos Increíble Ah, mira Pero el de Capley comiendo pizza Y bueno, ranitas Hasta aquí en nuestro hogar tifón Espero que ustedes seleccionen quién es su Artista favorito, es su dibujo Y nos vemos en el siguiente video ¿Qué? No, no, no ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!